El colmo de un bebé es usar como pañal desechable una curita. El colmo del jinete es no poder montar una yegua cada mañana que se resbala. El colmo de un amante es amar sin ser amado. Y el colmo de un heladero es mantenerse siempre helado. El colmo del espejo es soportar hipócritas hipócritas. Y el colmo del sopero es quemar los fideos. El colmo del borracho es ver diablos azules cuando se encuentra sano. Y el colmo del corrupto es enfermarse para no ir a la cana. El colmo de un abogado es estudiar bien derecho para terminar más torcido que un gancho del carnicero. Y el colmo de un pastor ir al burracho y perder su virginidad. El colmo del guitarrista es patinar en las curvas de su amante. Y el colmo del negativo es ni para enemigos sirve. El colmo del bombero es apagar el incendio con su aliento. Y el colmo del pescador es soñar pescar algún día una sirena. Gracias. 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 Gracias.